Ha llegado el momento señoras y señores, ha llegado el momento Desde hace unos cuantos meses, yo creo que si ha de tener meses Hemos dicho que vamos a llevar a Aegon a rango 3, Aegon a rango 3 Y por una y otra cosa que han salido más y más personajes Y que hemos estado ascendiendo a lo bestia Se nos ha ido el tiempo, ¿no? Básicamente, ahí ustedes pueden ver que la cantidad de rangos 5 que ya hay en la cuenta Son muchos, o sea, realmente son muchos De los 6 estrellas, por ejemplo, en cuanto a la clase Abel Igual estuvimos ascendiendo a varios personajes Pero hoy, hoy llegó el día, muchachos Hoy llegó el día de llevar a Aegon de 6 estrellas Que lo tengo por 24 en este momento, creo que no puedo usar piedras Todavía no las he abierto Lo puedo llevar a rango 3, muchachos Ustedes se preguntarán, Erxen, ¿por qué vas a llevar a tu Aegon a rango 3? O sea, ¿cuál es el punto, no? De por qué llevarlo a él Mira, una realidad es que en la clase Abel existen personajes muy fuertes Como lo sería Hombre Topo Que la verdad, mejorado está bastante, bastante cool Tenemos al buen Thor Ragnarok Igual si lo quieres ver para prestigio Tenemos a Korg también Pero yo creo que en general Incluso los personajes que no tengo O sea, puedes tomar que el segundo más bueno Después de esto sería Hitmonkey, por ejemplo Y tal vez Black Widow, origen letal Pero de ahí en fuera Le sigue Hombre Topo Que ya lo tenemos Pero Aegon, bro Yo creo que Aegon es el mejor hábil O sea, yo creo que este carnal es el que se corona como el mejor Y está dentro del top 5 de los mejores personajes del juego Sin lugar a dudas Porque te funciona mucho para el meta O sea, te funciona muchísimo Este carnal es el rey de las peleas largas Entonces, pues nada, muchachos Nos lo vamos a llevar a rango 3 Ahí está Mira nada más, guapo Vamos a llevarlo a rango 3 Y pues nada, vamos a ir subiendo poco a poco, muchachones Vamos a ir viendo todo esto Vamos a meterle todas las ascensiones Y fue un camino largo, eh O sea, honestamente fue un camino bastante, bastante largo Yo creo que el personaje me va a haber salido hace ya como medio año aproximadamente Pero les digo, entre ascensiones y ascensiones Se nos han ido los recursos Una realidad también es que, no es sorpresa para nadie Que me uní a una nueva alianza Que hace gesta De hecho ya me planeo mantener en el top de nuevo No sé si en el top de guerra Honestamente no estoy muy seguro Mi tiempo todavía es un poco Está un poco complicado Vaya Entonces, no me gustaría fallar Y que suceda algún problema en la alianza Entonces, por eso es que por ahorita estoy únicamente con la gesta Si es que esta alianza hace guerra Ok, no hay bronca Le entro a la guerra también Pero si no, pues no Básicamente Listo gente Tenemos a nuestro Aegon en rango 3 A la bestia Como que faltan recursos Bastante, bastante ¿Cuántos rangos 3 tengo en este momento? No estoy muy seguro Son 3, 6 Son ¿Cómo si son 6? Guillotine no está en rango 3, ¿verdad? Entonces son 8 Entonces son únicamente 8 personajes en rango 3 Todavía puedo ascender muchos más a rango 3 Gente O sea, todavía son muchos rangos 3 los que puedo llegar a tener Chequen esto O sea, vean ahí es 2, 3, 4, 5 rangos 3 más Básicamente Así que pues bueno Vamos a probar a este personaje Muchachones Obviamente me gustaría probarlo Sin lugar a dudas En el abismo Me gustaría probarlo en el laberinto El problema es que son peleas muy largas Y me gustaría más probarlo en unas peleas un poco más cortas Para que podamos ver el tema del daño O sea, para que podamos ver eso evidentemente lo vamos a poner con todas sus sinergias Porque el papu real está mamadísimo, gente Entonces eso es lo que queremos hacer La verdad es que me siento muy contento Muy contento de poder tener a este personaje en rango 3 No creo y honestamente no creo Que se llegue a utilizar en el corto plazo Una realidad es que Aegon es un personaje que está más dirigido A lo que sería el tema del daño en masa Todo lo que son los abismos Lo que fue el laberinto en su momento Y en algunas veces Muy raras veces Se llega a utilizar en el acto Una realidad es que si tienes una cuenta baja Y únicamente dispones de Aegon por ejemplo Claro que sí O sea, Aegon va a ser como tu guía Eso es una completa realidad El tema con los que ya tienen una cuenta ciertamente variada Es que no vas a utilizar a Aegon O sea, ir cargando el combo con él Se vuelve un poquito complicado Se vuelve un poquito tedioso Entonces prefieres utilizar personajes como Con daño masivo Un Cosmic Ghost Rider Por ejemplo Una Ghost Prefieres utilizar personajes como Corvus Incluso Guillotine 2099 Que suele ser un poco más rápida Entonces digamos lo que lo vas como que Desacreditando Si lo quieres ver de cierta manera No quiero decir en ningún momento Que Aegon es malo O sea, nada que ver bro Si no, créeme lo que no Lo habría yo ascendido a rango 3 O sea, no estoy loco, ¿sabes? Sino que me refiero Que es un personaje tardado Chécate que es un rango 3 Llevamos 66 golpes en este momento Y el daño que hemos hecho es básicamente nulo O sea, el daño comparado con un rango 3 Ghost El daño comparado con un rango 3 Doom Bro, o sea, no tienen punto de comparativa lineal O sea, esos personajes hacen un daño que te mueres bro El daño está realmente cerdo Y Aegon todavía no tiene eso La cosa con él Es que hay que desarrollarlo Desarrollarlo Ahorita yo creo que con la pelea contra Rino Es en donde vas a poder ver un poco de su potencial Porque chécate que los golpes básicos Ya están por los 5000 Hacen el crítico Obviamente en 5000 Suben a 7 Y yo creo que vamos a poder andar por los 8 Los 9 Si no es que hasta los 10.000 Por golpe crítico Que realmente espero que sea de esa manera Porque si no sería un poquito excepcionante No te voy a mentir Chécate como tenemos ahí Dependiendo el tipo de golpe El que es el de entrada Suele llegar a los 8 Los medios suelen estar por los 5 y algo Y los débiles suelen caer a 4 Entonces pues Bueno No está tan mal Entonces por eso les digo No creo que lo lleguemos a utilizar en el corto plazo Porque tendría que salir un contenido muy Muy fuerte Me refiero, no sé Un abismo 2.0 Un laberinto 2.0 Cosas así En el acto Honestamente Dudo y te lo digo así Mi inmortal Dudo rotundamente Que lo lleguemos a utilizar Porque Una realidad es que Yo por ejemplo Ya tengo a todos los personajes del juego Entonces Llegar a utilizarlo En ese tipo de contenido Es muy complicado Porque Si entras con la Trinidad Vas a vencer más rápido Si entras con Doom Como les decía Vas a vencer mucho más rápido Entonces No creo Y honestamente No creo Que lo lleguemos a utilizar Pero bueno Al final de cuentas Uno nunca sabe Tenemos 52 de combo Lo cual realmente es penalizante Gente Porque yo andaba por los 150 y algo Y que ahorita bajemos a 52 Honestamente Nos deja un poco que desear Del buen Aegon Sin embargo No pienso invertirle Piedras singulares De clase genérica Claro que si planeo Invertirle piedras de Hábiles Pero No sé Como no veo Venir un contenido fuerte Honestamente No No me veo Invirtiendo en él ¿Sabes? Y obviamente Dinero mucho menos O sea La verdad es que no Yo considero Que vamos a utilizar Este personaje Por allá Por 2022 O sea Pueden llamarme loco Pueden llamarme Que le estoy dando Mucho tiempo Pero La verdad es que No veo contenido cercano Tal vez Y solo tal vez Si dentro de Uno o dos meses Como máximo Kabam Llegar a sacar Uno de los mapas Estos en los que Se supone Que te muestra El siguiente contenido Tal vez En ese caso Si se llegue Si podamos hacerlo Pero honestamente Lo dudo mucho Yo siento que ese mapa Lo van a sacar Hasta como por octubre O noviembre Que se supone Es la Comic Con Yo creo que hasta Esas fechas Van a estar sacándolo Muchachos Entonces Pues que les puedo decir Que les puedo decir Vale Ven aquí Ahorita estoy utilizando Super ataque número uno Aunque me quite vida Porque quiero Hacer un poco de más daño Realmente quiero Hacerle más daño Porque la cantidad De golpes Que le estamos Acomodando Son muy pocos Y necesito Tener un combo Bastante alto Entonces No me voy a preocupar Tanto por la vida Perdida Sino por el daño Causado Y por la acumulación De combo Entonces no me interesa Estar haciendo Recoy Porque no pasa nada Va que va Tenemos 27 30 Entonces pues nada Muchachos Lo cumplimos Digo Aegon también tiene Como que un lugar Especial En los corazones De todos los inmortales Porque recordarán Que en su tiempo Hace ya aproximadamente Un año y medio Que lo intentamos sacar Y no salía Y no salía Y nomás No quería El personaje Pero después de todo Lo logramos obtener Y se causó Todo un show En la comunidad O sea hubo todo Todo un show Entonces La verdad es que está Está bastante padre Gente O sea a mí A mí me gusta Mucho tenerlo Siento que llega Bastante tarde Porque digo A quién no le hubiera gustado Por ejemplo Hacer su abismo De leyendas Con un Aegon En rango 3 O sea Creo que es el sueño Que todos tenemos Porque hubiera sido Bastante más sencillo Sabes El daño que hubieras Podido causar Con este Aegon Sería bastante abismal Porque por ahí Andamos con los 250 golpes Más o menos En el laberinto En el abismo Perdón Entonces realmente Sacas un poco más De su potencial A lo mucho En 5 o 6 peleas Ya tienes listo Su combo al máximo Entonces La verdad es que Es en donde ustedes Lo pueden utilizar Recomiendo ampliamente Que para hacer Todo ese tipo de contenido Te esperes A que te salga El personaje Porque es una muy buena idea Gente O sea Real es una muy buena idea El personaje Te ahorra muchísimo A lo más que tienes Que estar haciendo Yo creo que sería Meterle orbes Para que no baje su vida O sea por ejemplo Ahorita yo Yo le voy a meter orbes Ahorita Para poderle subir otra vez La vida al 100% Porque Aegon Una de las magias Que tiene Y contras también Es que No lo puedes utilizar Con mestre de suicidas De forma buena Porque cada vez Que activas el super 1 Para sacar más combo Como te das cuenta Activamos recoil Entonces El problema de eso Pues es que Nos va quitando Muchísima vida Entonces La idea Es no activarlo Gente Entonces Dices A ver Si no lo activo Pues no guardo combo Entonces Mejor Si lo activo Que me quite un poquito De vida Y conforme vaya yo avanzando En la pelea Tan simple y tan sencillo Como que me regenero Y se acabó Así de sencillo Entonces pues nada muchachos Esto es lo que estoy haciendo Como pueden ustedes notarlo ahí Vámonos Ven aquí papi Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tú puedes Ven aquí Igual yo creo que me voy a andar aventando Muchas peleas Con este personaje Tipo de que Ya Hay un camino gente En el acto 6 Que puedo hacer Con él Y mostrarles Como el video de Aegon contra tal personaje Aegon contra no se quien Aegon contra tal Porque es una muy buena forma De explotarlo Para ser exactos Me refiero al gran maestro Ustedes recordarán Que contra ese personaje Era muy Muy fuerte Pelearle Entonces Vamos a seguirle dando Esta yo creo que va a ser La última pelea Para tampoco alargarme tanto A lo que me refiero Es a esto muchachos A que entro Por ejemplo Y le doy vida O sea ese tipo de cosas A las que me refiero Que por mucho Vas a gastar en eso Porque el personaje Lo tiene todo De hecho Yo creo que las únicas Dos cosas que le faltarían A Aegon Para hacerlo todavía Más grande De lo que ya es Sería control de poder O sea el tipo de que No sé Cada golpe crítico Te resta un porcentaje de poder O sea mantendrías al rival A cero de poder Básicamente Y otro podría ser No sé Que se regenerara Que regenerara un porcentaje Con cada golpe crítico O con cada golpe no crítico No sé La verdad es que No tengo idea Pero yo creo Que si le pusieran Ese tipo de cosas Bro El personaje Realmente estaría Muy pero muy cerdo Así que Ahí estamos No sé ustedes Pero yo siento Que neta Puedes hacer Grandes cosas Con este Aegon Tal vez Y solo tal vez Si te quisieras Pasar el acto 7.2 Que está próximo a salir Yo creo que a lo mucho Se tarda un mes En salir el 7.2 Pero yo siento Que ya vienen Para la siguiente actualización Tal vez ahí pudieras Utilizar a tu Aegon Tal vez pudieras Usarlo ahí Sin embargo Te repito O sea personajes Muy específicos Hasta una Quake Yo creo que llega a funcionar Más en un acto Que un Aegon La verdad Digo Una realidad es que Por ejemplo Cuando me contratan Para misiones Suelo utilizar mucho A Aegon Todo lo que es acto 6 Y acto 7 Pero pues no es como Lo más recomendable Porque se vuelve Muy tardado O sea como ustedes Pueden verlo Yo creo que ahorita Ya iríamos acabando El reino Sin problemas Con Ghost Por ejemplo Pero pues apenas Sabemos con el buen Aegon Pero pues nada gente Tenemos a Aegon En rango 3 Espero que les haya gustado Mucho el video Que estén igual de felices Que yo con esta nueva ascensión La verdad está muy padre Voy a estar haciendo Muchas más ascensiones Gente Porque con esta alianza Que ya me uní La verdad es que La captación de premios Va a ser increíblemente alta Entonces Voy a poder subir Muchos Muchos más personajes De hecho Esperen seguramente Otro rango 3 Que ustedes recordarán Que es Nada más y nada menos Que un crack Que anda por aquí Mira Por ahí puedes verlo Mira Te anda haciendo ojitos Papu Te anda haciendo ojitos Vamos a ver que tal muchachones Y sin más Nos vemos en el siguiente video Cuídense Chau 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 Gracias por ver el video.